Muy amable, Miri, gracias por darnos este espacio, como todos los viernes, hoy recibimos aquí a Lucero Benítez. ¿Cómo estás, Lucerito? Muy bien, Alberto. Me da mucho gusto saludarte. Profesor Miranda, buenas tardes. Mucho trabajo, Lucero. La Comisión de Derechos Humanos creo que nunca descansa. No. Aquí no hay días feriados, no hay navidades, no hay domingos. No, no, no. Siempre hay guardias. Nosotros tenemos el compromiso con la ciudadanía de que sea los 365 días del año, las 24 horas, siempre tener abogados de guardia. Y pues como se cubren muchos programas, ahorita inicia en Jutepeglo de la alcoholimetría y vamos a participar. Entonces nos avisan de los puntos y hay que estar ahí con el mando único para poder implementar el programa. Entonces, pues la comisión tiene que estar trabajando. Pero el famoso mando único. Oye, qué descaradez. No sé si está bien dicho o no. Sí, está bien. Bueno, está bien dicho, pero se oye bien. Pero se oye bien. Mira, hace unos días, hace dos días, levantaron un chavo. Allí en los patios de la estación hicieron un socavón o un agujero para patinar, ¿no? No sé cómo se le llama. Una pista de patinaje, pero de esas que están onduladas. ¿Cómo se le llaman? Pista de skate. Pista de skate. ¿Un qué? Un bowl. Un bowl. Bueno, eso. Perdón, perdón. Nunca nos tuvimos a la patina en el trompo y las canicas, ¿no? Canicas, trompo y nada más. Y es un deporte. Entonces, un chavo que estaba jugando, pues se le ocurrió sonarse la nariz. Ahí estaban los del mando único. Se sonó la nariz. Y ese fue motivo suficiente porque los señores pensaron que estaba inhalando algo. Que tenía marihuana o que tiene algún estupefaciente. Pues ni tarden ni perezosos. Lo levantan, se lo llevan. Todos los demás, lógicamente, se van contra los policías. ¿Y por qué se lo llevan? Todo lo que tú quieras, sí mandes. Claro. Después de mucho tiempo lograron salir. Ah, pero para eso se lo llevaron. Importándoles goma lo que hayan dicho, se lo llevaron. Bueno, ya después ya vieron que no, que ni tenía aliento alcohólico, ni tenía ningún signo de que estuvieran drogados. Pero sí se lo llevaron a pasear, entonces lo dejaron allá por los ejidos de Acapal 5. Ah, no, no, no tienen nada. Bájate. Ah, ajá. Y allá dejaron al pobre chavo. Pues fue bueno, porque a veces, como ya los detienen, tienen que fincarles alguna responsabilidad para justificar su detención. Bueno, entonces eso es mucho más grave, que te busquen algo. Lo que valió es que hubo mucha gente que estuvo grabando el evento y que rápidamente lo subieron y que eso los intimidó un poquito. Pero ¿por qué tanta indiferencia con la sociedad? Y abuso de autoridad. Abuso, abuso. Este es el abuso de autoridad, las detenciones arbitrarias. Oye, ahí en este y muchos otros casos, los derechos de los niños para la educación, el alcoholímetro con Jutepec, hay mucho trabajo. ¿Con qué vamos a iniciar, Lucero? Bueno, pues mira, la verdad es que hoy quisiera platicar de un tema que para nosotros es muy importante y también para que la sociedad conozca que nosotros estamos implementando programas de vigilancia y de protección al medio ambiente. El derecho humano al medio ambiente, que la ciudadanía conozca cuáles son los programas que se tienen dentro de la comisión. Ahorita se ha escuchado mucho esto de rescatar reservas ecológicas y que lo del Tezcal y las inconformidades que hubo cuando lo del Tezcal, cuando el Coruco Díaz, cuando el Cerro de la Tortuga, en Huitzilac, por los Talamontes. Pero hay un problema que ahorita está muy latente en el estado de Morelos, que es la basura. Y que ahorita se ha vuelto, pues, lógicamente... Y que ya es una herencia, ¿eh? Una herencia maldita. Sí, sí. En Cisenios. Exactamente. Una herencia maldita, ok, si le dice el término adecuado. Pero ¿sabes qué? La basura, Lucerito. ¿Sabes qué es un potencial económico? Económico. Pero esos son países civilizados, en donde no hay un rey Midas, un rey Midas que todo lo convierte en dólares y en dinero. Y cuando, creo que ustedes están conociendo lo de la Cruz Azul, una empresa que está en la mejor disposición de ayudar, pero otra vez el rey Midas quiere dinero. Pero es que no te cuesta nada llevártelo y ellos lo necesitan también. Sí, claro. Pero ¿qué es un intercambio? Oye, yo te doy una basura, tú dame servicios. Pues mira, todo tiene un antecedente. Nosotros iniciamos en el 2011 con una inspección a todo lo que eran los rellenos sanitarios, los centros de transferencia aquí en el estado de Morelos y los tiraderos a cielo abierto. Para ver si ellos cumplían con la norma de salud, porque también se vuelve un problema de salud pública. ¿Qué es lo que está pasando con la gente que trabaja con el destino, con la disposición y con el reciclamento de la basura? Si viven en las condiciones y tienen y reúnen los requisitos para tener esos centros de transferencia. Y pudimos determinar, por ejemplo, en las inspecciones que se hicieron en el 2011, por ejemplo, el Temazcal en Yecapistla, Perseverancia en Coautla. Este tiradero de la Perseverancia atiende 10 municipios. Es enorme. Atiende 10 municipios, incluso no sé si ustedes recordarán que hubo una vez un problema de la basura. Y venían del Estado de México y del Distrito Federal a ese tiradero de Coautla. Está el Higuerón en Jocutla, está el Jabonero que está en Xochitlpec, es en Coautichinola, en Mazatepec, perdón. El centro de transferencia en Alpuyeca y son los que se pudieron detectar y determinar las irregularidades que había. No se tiene energía eléctrica, no se tiene luz o alumbrado, eso es una grave problemática. Se siguen tirando desechos de hospitales ahí, como jeringas, como desechos que son peligrosísimos también. Entonces, esa es de las situaciones que se pudieron determinar con las inspecciones que se hicieron por parte de la Comisión, de que tampoco se tiene la protección de los lixiviados, se siguen contaminando los mantos freáticos, que no se tienen, como debe de ser el tratamiento de la basura y la separación de todos los residuos sólidos, y se emite metano, el gas metano, que eso también es un daño ecológico si no se procesa debidamente. También los contaminantes por animales muertos, por todo lo que se genera de ahí, los tiraderos a cielo abierto. ¿Y alguno que otro cristiano que aparece por ahí? En el Higuerón, en el Higuerón hubo una cuestión en Jocutla de una persona que apareció ahí y que llevaba mucho tiempo ya en estado de putrefacción, entonces, lógicamente, pues son situaciones delicadas que se han vuelto y que no hemos dado el debido tratamiento a este problema. ¿Cuántos niños también se enferman de estar trabajando ahí con la basura y tienen enfermedades en la piel, enfermedades gastrointestinales, que los han llevado hasta la muerte? Porque la gente por ganar ese dinero va, hace ahí la separación de la basura y lleva a sus hijos, lleva a su familia y trabajan y viven de eso. Claro. De acuerdo a esa inspección que se hizo, y se determinó con la universidad, porque fueron biólogos expertos de la universidad quienes acompañaron a la comisión, nos invitan a hacer una inspección en la cementera Cruz Azul, que es esta empresa en donde ellos deciden que pueden llevarse la basura siempre y cuando sean arriba de 10 toneladas y que ellos pueden sacar la basura de forma gratuita, que eso es muy importante que ustedes... ¿Esa inspección fue hace dos días? No, nosotros la hicimos, ya se ha hecho, esa la hizo ya después el gobierno del estado, nosotros la hicimos con JUTP, con la presidenta municipal, iba gente de Otero, de Cuautla, estaba el licenciado César Hidalgo, que era el secretario ejecutivo en ese entonces de la comisión, participó el doctor Ángel René Abrego de ONG, y fue una comitiva bastante importante, fue un biólogo, Julio César, de parte de la Universidad del Estado, y ellos iban a conocer cómo hacen el tratamiento ahí en la comercializadora Cruz Azul, y qué es esta cooperativa y cómo trabajan realmente los bloques de cemento a través de energía creada por basura. Y nosotros podemos ir y entran 10 camiones, sacan toda la basura, cuando sea arriba de 10 toneladas, nosotros nos llevamos tu basura, nosotros lo único que pedimos es que nos las concesiones y que nosotros podamos hacer energía con esa basura, porque es mucho más económica que la energía eléctrica y no tiene ningún costo. Se dio a conocer a través de una recomendación ese proyecto y ahora nos llama la atención que ya quieren hacer una concesión para hacer 10 plantas tratadoras aquí, con un costo de más de 370 millones de pesos, y concesionarlo al Estado en lugar de que siga siendo, de acuerdo al 115 constitucional, una facultad de la autonomía de los municipios, porque la basura y el alumbrado público le corresponde a los municipios. Entonces ya se vio, hay un negocio importante, nosotros estamos pidiendo al Congreso del Estado que revise esa iniciativa y que lógicamente debe de haber una licitación, porque muchas empresas también se dedican a eso y pudieran también participar en esas licitaciones, que también se socialice y se tiene que ciudadanizar ese proyecto, no puede nada más determinarse por una acción en donde el gobierno ya había una cuestión importante y lucrativa sobre el destino y tratamiento de la basura. De manera concreta, ¿los derechos humanos dónde participa y hacia qué va? Mira, nosotros estamos siempre detrás de un acto o una omisión de parte de un servidor público. Cuando tú tienes algo que hacer o dejas de hacer algo que te corresponde, hay una violación a tus derechos humanos. Aquí sí estamos hablando del derecho humano al ambiente. Esto se pone más interesante todavía. Si me das permiso, tenemos que cortar. Sí, claro que sí. Pero esto es como las telenovelas, discúlpeme, nos vemos dentro de ocho días. Porque este tema de la basura le vamos a dar continuidad, por favor. No se me despegue dentro de ocho días, Lucerito. Sí, claro que sí. Le damos continuidad. Sobre todo por la forma de cómo se está desviando una situación que puede ser de beneficio para todo el Estado, porque es gratuito y se quiere hacer oneroso a través de... Exactamente. Gracias, miren, nos vamos al corte, regresaremos después. Esto es En Serio Noticias. México En Serio, un corte, regresamos.